La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta Buenas noches, soy Dolores Gutiérrez Urita y me da mucho gusto darle la bienvenida hoy a Televisión Tabasqueña en este su espacio de entrevistas. Para mí es un gusto, un placer y un honor estar conversando hoy con la periodista, con la escritora Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa es una de las escritoras más leídas de México. Ella es autora del éxito Las niñas bien, que han vendido miles de ejemplares de esta novela. También, por supuesto, es autora de otros éxitos literarios como Las yeguas finas, Mi novia la tristeza, Compro, luego existo, La mariscala y está también iniciando la presentación de su último libro, Las yeguas desbocadas. En 2003, Guadalupe Loaesa recibió la Orden de la Legión de Honor en grado de caballero conferida por el Gobierno de la República Francesa. En 2008, recibió la medalla Agustín Lara y en el 2015 le concedieron la medalla Rosario Castellanos en reconocimiento a su labor literaria. Es un privilegio platicar con ella esta noche para todo el auditorio y el teleauditorio de Televisión Tabasqueña. Guadalupe, bienvenida. Dolores, muchas gracias. Guadalupe, ¿dónde se quedaron las niñas? ¿Bien crecieron? ¿Maduraron? ¿Qué les pasó? A ver, cuéntenos. Espero que sí hayan crecido. En todo caso, ya físicamente sí me quedó claro que crecieron. Bueno, pues es una generación. Hay que decir que hay otra generación. Son, podríamos decir, no, las dietas no, pero las hijas de estas yeguas finas que son mucho más liberadas y están mejor informadas que sus madres y que han tomado, yo creo que muchas de ellas, el destino entre sus manos. Y lo que es un hecho, Dolores, es que la mujer mexicana ha cambiado mucho en las últimas tres décadas. Sí. De verdad, ha dado un vuelco de 180 grados porque está muchísimo más informada, más segura de sí misma, son profesionistas, se le escucha más a la voz de la mujer. Y la mujer ahora, bueno, tiene un abanico de tantas opciones y pueden elegir y, bueno, ya votan, por supuesto, pero no votan como votan sus madres o sus hermanas. O sus tías, ¿no? O sus tías, no. Ya son mujeres muy aguerridas, muy independientes. A mí me da mucho gusto ver esa evolución en la mujer mexicana de cualquier estrato social, ¿eh? De verdad, llama la atención cómo la mujer, porque además es la columna vertebral de las familias mexicanas, ¿eh? Es la que sale adelante, es la que da la cara por la educación de los hijos, muchas madres solteras. Así es que yo le tengo una admiración enorme a la mujer mexicana. Tiene una capacidad de adaptación, sabe ser madre, hija, esposa, no pierde su capacidad de su feminidad. En fin, yo le veo muchos atributos a la mujer mexicana. Sin embargo, ha costado mucho trabajo. Mucho trabajo. Y mucho sacrificio. Mucho sacrificio. No te digo que ya tenemos todo el perreno allanado, ni mucho menos, pero muchas otras mujeres nos han abierto el camino. Claro. Bueno, yo diría que desde las sufragistas, ¿no? Así es. Desde las primeras mujeres que votaron en el siglo XX, en el siglo XIX de los XX. Entonces, hemos tenido ejemplos fantásticos aquí en nuestro país. Desde Rosario Castellano, Selena Ponyatoska, grandes periodistas como Carmen Aristegui. En fin, tenemos muy buenos ejemplos y ahora ya hemos tenido candidatos a la presidencia, jefas de gobierno, biólogas. En fin, de verdad, el universo de la mujer mexicana es muy estimulante. A pesar de que aún nos faltan muchos dolores, a pesar de que todavía hay los feminicidios terribles, la violencia contra la mujer. Es increíble cómo, no obstante, tenemos más información, estamos constantemente, otras mujeres, escribiendo sobre lo mismo. Seguimos teniendo estadísticas muy poco optimistas, es decir, sobre todo la violencia contra la mujer. A pesar de que se han hecho leyes, a pesar de que se ha dado un marco legal para tratar de combatirla, sin embargo, llegamos con cifras verdaderamente alarmantes a este 8 de marzo. Fíjate que en la Ciudad de México, me permito decir que es casi como una isla en la República Mexicana, porque aquí la mujer tiene muchos derechos, muchos, desde la despenalización del aborto, como tú sabes, las pensiones, bueno, hay denuncias, hay una serie de rubros que han salido. Y la mujer ya puede denunciar, puede denunciar que está siendo violentada, ya puede denunciar que si no recibe la pensión. En fin, ya no está sola la mujer, ya no estamos solas. Si se han dado las condiciones, los marcos legales, ¿en dónde estaremos fallando como sociedad? ¿Por qué seguimos teniendo problemas tan graves de feminicidio? Hay estados como el Estado de México, en donde llega al 8 de marzo con unas cifras terribles, o los temas de violencia de género. Los periódicos, los medios de comunicación, todos están llenos. Bueno, vivimos una cultura machista, Dolores, eso no lo podemos supeñar, ahí está. Nuestra cultura es así. Sin embargo, las nuevas generaciones, creo, quiero pensar que han aprendido, quiero pensar. Sin embargo, también escuchamos este caso, ¿te acuerdas? Estos jóvenes de Veracruz. ¿Cómo no? Los porquis. Los porquis famosos, y yo creo que hay que seguirle, hay que seguir hablando sobre el problema, hay que seguir denunciando, por supuesto. Hacer una cultura de la denuncia. De la cultura de la denuncia, pero estamos aprendiendo, Dolores, estamos aprendiendo. Yo me siento optimista, a pesar, te digo, de las estadísticas, que estoy consciente que están ahí terribles. Pero, por ejemplo, tenemos instancias como ONU Mujeres, que están en México, que hacen muchas, muchas actividades, que está todo. ¿Pero estarán llegando a nuestros estratos más bajos? Es lo que me pregunto, Dolores. Esa es muy buena pregunta. Yo creo que sí. Nos va a tomar todavía mucho tiempo, pero ya ves que están estas mujeres que fueron candidatas para presidentas municipales y que denunciaron de que su caso salió adelante, o estas mujeres indígenas que tenían su programa de radio. O que las detuvieron porque supuestamente habían secuestrado a policías. Y que les robaron 11 años de vida con su familia, aunque les acaban de pedir disculpas públicas. Así es. El caso es que ya se pone el tema sobre la mesa. Ya es algo que... Ya es público. Ya es público. Eso es sensacional. Y, bueno, desde luego ya hay muchas... Es un gran avance. Es un gran avance. Yo estoy segura que en el estado de Tabasco tienen su Instituto de la Mujer. Así es. Entonces, imagínate, en muchos otros estados es lo mismo. Sí. Entonces, no nada más está el DIF. Ahora está el Instituto de la Mujer. Así es. Y se puede ir a denunciar. Hay albergues. En fin, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Hay que seguir también en la difusión de todas estas políticas públicas. Ese es un gran reto, ¿no? Sí, sí. Absolutamente. Pero sí, yo creo que ya hay una agenda, incluso para muchos estados, respecto a estas instancias gubernamentales que se están dando cada vez más. ¿Y usted cree que las mujeres somos las más solidarias con las mujeres? No necesariamente. Ese es otro problema. Pero también se habla de esto. Ya el solo hecho de que estemos hablando, de que a veces no somos tan solidarias las mujeres, ya hacemos, es una manera de sensibilizar. Pero porque estamos aprendiendo. Tuvimos hermanos, tuvimos primos, tíos. Estamos todavía aprendiendo. Pero yo creo que yo, que empecé a escribir hace ya casi 38 años, sí veo cambios notables. De mi primer texto al de hace una semana, es increíble lo que hemos cambiado. En ese sentido, respecto a la mujer, respecto a la conciencia de género, respecto a escuchar la voz de las mujeres, a denunciar. Entonces, yo quiero pensar que vamos por el buen camino. Esto de escuchar la voz de las mujeres me gustó. Sí, escuchar la voz de las mujeres, sí, es cierto. Es importantísimo. Sí, muy importante. Porque finalmente, las mujeres, como ha estado tanto al margen durante tantos años, de pronto, pues somos muy aguerridas y vamos hasta sus últimas consecuencias. Basta con escuchar algunos programas radiofónicos muy tempranos, porque son las que denuncian que no pasa el carro en la basura, que no hay agua, que están ahí en los colegios, que cuando no llegan los maestros. En fin, yo siento que las mamás están como muy alertas. Siempre. ¿Verdad? Siempre, siempre. Pero ya también es una cosa cultural de nuestro país, que hay un como patriarcado. También. Hay estados donde se le ve de una forma más clara, pero todo eso sirve, todo eso sirve. ¿Y usted con qué asocia el 8 de marzo? Pues con esto. ¿Con celebración, con fiesta, con conmemoración, con análisis? A mí me gusta asociar esta fecha tan importante con una fecha de denuncia. Hay que seguir denunciando. Hay que seguir hablando de los femicidios. No hay que dormirnos en nuestros laureles, de ningún modo. Claro. Hay que hablar con nuestras hijas, con nuestras nietas. Hay que decirles a estas mujeres que todavía escuchamos frases como, bueno, él es muy raro, mi marido es muy raro. Así es su carácter. Ya me lo conozco, pero por lo menos no me pega. No, eso no es posible. Hay violencia verbal, violencia moral, psicológica. En fin, sensibilizar a las mujeres. Decir que no te han golpeado. Porque llega un momento que ya pierde uno la opción de que hay mucha violencia en ese trato. ¿Qué es la violencia? Porque te acostumbras o te malacostumbras. No, porque estamos hablando de diario, 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 diario. Decirle, no te dejes. Protesta. Salte de tu casa. No lo permitas, salte de tu casa. No lo permitas, no lo permitas. Entonces, para mí, más que un día de fiesta, es un día de denuncia y de decir qué me falta por hacer para otras mujeres y qué me falta por hacer para adquirir esta autoestima, que es muy importante, nuestra autoestima, y empoderarse. Esa es la clave. Y ganar, trabajar, y ganar, ser independientes económicamente hablando y hablar con los hijos. Hablemos un poquito de la realidad nacional, Guadalupe. ¿Cómo la ve? La veo terrible. Yo nunca había visto a mi país tan confundido, tan dolido, tan rebasado por los acontecimientos. Ya sé que es mundial esta crisis. Sin embargo, nosotros nos ha ido sobremojados. Por muchísimas razones históricas, sociológicas, políticas, y sí lamento el estado que se encuentra en mi país. Sobre todo ahora con esta amenaza de la política estadounidense, ¿no? Con tropa a la cabeza de ese gobierno tan racista, me aterra pensar en ese presidente que tiene esta obsesión contra México. Es totalmente anti-mexicano. No me explico por qué. Me explico y no me explico. ¿Lo habrá cortado alguna novia mexicana? ¿Qué cree que le pasó? No, porque verdaderamente no se comprende. No, llama la atención porque es casi compulsivo en su parte. Es casi visceral, muy visceral. No nos está dando el mismo trato que a Canadá y con los tres países está el Tratado de Libre Comercio. Así es. Sin embargo, el trato para México es ruido. Lo que pasa es que es un hombre muy hábil, un empresario millonario que siempre se ha salido con la suya. Y nosotros somos un chico expiatorio. Cayó perfecto, cayó en blandito porque siempre ha habido este conflicto respecto a los migrantes, respecto a la frontera. Y ahora con todo este problema de la crisis de las drogas y todo. Entonces, perfecto. El tema es perfecto porque hay muchos norteamericanos que son receptivos a eso. Que creen que les quitan los trabajos los mexicanos, que ya no se sienten tan seguros, que el combate de la droga. Por todo lo que han oído también. Hemos buscado también nosotros. Claro, habremos dejado de ser el patio trasero para ser el chivo expiatorio. Exactamente. Exactamente. He sido terrible. Y siempre hemos tenido muy buenas relaciones, dolores, con los Estados Unidos, con presidentes sensibles, como con Kennedy, como con Clinton, que son sensibles a nuestra historia, a nuestras costumbres. Bueno, turísticamente el país siempre ha sido la primera opción para muchos norteamericanos. Desde los reventados Spring Bakers hasta los jubilados norteamericanos que han comprado predios en Los Cabos, en Jalisco. Y no sé si todos los norteamericanos tienen la misma opinión que Trump. Yo creo que muchos de ellos saben que somos un pueblo amable, hospitalario. Lo que pasa es que entramos en muchas crisis. Yo creo que tampoco exportamos malas noticias. Nuestra imagen no es la más a la buena. Tenemos mala imagen porque también con nosotros mismos. Nosotros mismos estamos también desorientados con todo lo que nos pasa. Ha faltado una mejor conducción. Sí, por supuesto. Bueno, desde la guerra que inició Calderón, con el crimen organizado que no sirvió de nada, contra lo que hubo tantos muertos, desde Ayotzinapa, desde, bueno, tenemos cantidad de casos que han trascendido en todo el mundo y que no hablan bien de un país, un país donde hay tantos crímenes, un país donde hay, no puede ser un país democrático, que asusta la inversión extranjera y que, en fin, mucha incertidumbre en este país, hay mucha incertidumbre, sobre todo la corrupción y la impunidad. Cuando oyen casos como el de Duarte, por ejemplo. Con los Duartes. Con los dos Duartes, pues, ¿qué dicen? Bueno, este país donde no meten a la cárcel a los ladrones, ¿no? Entonces, ha faltado en ese sentido. Todo esto le pega a México en imagen. En imagen. Y mucho, pero mucho de... Tengo entendido que el país que tiene mejor imagen en el mundo es Canadá y luego Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque las cosas allá funcionan y aquí hemos sido muy laxos para muchas cosas y porque es terrible lo que nos pasa. Es muy doloroso, muy, muy doloroso. A mí me duele mucho. ¿Significa que a partir del 20 de enero no ha podido dormir bien Guadalupe? Sí, significa que a partir de enero no ha podido dormir bien Guadalupe. Sí, significa que a partir de enero no ha podido dormir bien Guadalupe. De verdad siento como una especie de sombra. A mí se me hace que eso le activó la ciática que tiene ahorita. Sí, la ciática que he padecido a lo largo de dos semanas ya. Sí, porque Trump es un personaje tan siniestro, tan patético como un político. No es un político, es un showman, es un comediante, es un payaso. Exitoso. Muy exitoso. Muy exitoso, multimillonario. Y que ganó las elecciones. Con Putin o sin Putin, pero ganó las elecciones. Mala candidata Hillary, no fue más buena candidata. A mí me estimuló mucho todo el proceso, que fueron casi un año, tres meses, todo el electoral. Escuchar a Hillary para mí era musical. A los oídos. Sí, 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 de plano. Pero recibió poca solidaridad de Bernie Sanders. Sí, Gustavo, ¿no? Me parece que él tendría una gran responsabilidad en esta derrota. No, y de mujeres, muchas mujeres votaron por Trump. Sí, y jóvenes. Y jóvenes, lo cual llama mucho la atención, porque es más machista que este señor. No, es un fenómeno que hasta el momento creo que no se ha analizado bien. Nos va a tomar tiempo para ver qué fue realmente lo que pasó. Bueno, sabemos que el establishment, que los norteamericanos ya estaban hartos, que hay mucho también desempleo, mucha pobreza en los Estados Unidos. Pero a eso, a elegir a un hombre tan ignorante, tan primitivo en tantos sentidos, llama la atención. ¿Y en qué momentos para el mundo? Por un lado, Europa ha enfrentado a una ola de inmigrantes que le está cambiando el rostro. Así es, así es, porque no nada más está afectando a nosotros, porque somos muchos mexicanos los que nos encontramos allá. Estamos hablando de 15 millones de mexicanos. Pero está afectando a todo el mundo, a Europa, está aterrado. Y viniendo a ser presidente Trump en un momento muy difícil para el mundo. Muy difícil, muy difícil para el mundo, porque hay mucha inseguridad, mucha violencia, muchos actos de terrorismo. Entonces, claro que hay que aterrar aún más, porque el botón rojo está ahí, muy cercano. Sí, sí, sí. Y poner esa responsabilidad tan grave en un hombre tan compulsivo y tan visceral y tan ignorante, pues da pavor. ¿Y qué papel tendría que asumir México? De firmeza, de firmeza, un papel mucho, no les hemos demostrado mucha firmeza, hemos sido muy vulnerables, tenemos una actitud muy agachada. A mí me impresiona, por ejemplo, todavía no me explico por qué no hemos salido a marchar contra, tratamos mucho tiempo. Y luego, cuando salimos finalmente a marchar, fuimos 20.000, 20.000 ciudadanos. Cuando estábamos hablando de marchas allá en todo el mundo, a partir del momento, al otro día de su nombramiento, en todo el mundo fueron 6 millones de habitantes que protestaron por el héroe. Hubo más gente en las protestas que en la toma de protestas. Así es, bueno, la marcha de las mujeres que tuve el honor de asistir. De ahí me vino la ciática. ¿Ah, sí? Sí, porque caminé 5 kilómetros. Claro. No, pensé que lo había visto en Washington por ahí. No, ahí estuve. Y bueno, era impresionante la ola de mujeres. ¿Qué experiencia vivió? El río de mujeres. Es que era difícil que me comenzó a molestar la pierna, entonces dije, me voy a salir ahorita prudentemente de la marcha. Y me salía de una marcha y me topaba con otra. Y me salía de la otra y me volvía a topar con otra. Y me topaba con otra porque eran ríos y ríos de mujeres. Éramos un millón de mujeres. Estábamos protestando. Ya no fui a la Casa Blanca porque ya no podía, pero todas estábamos tan enojadas. Y sí fue una demostración mundial. Y nosotros debemos de tener esa capacidad para protestar, para denunciar, para indignarnos. No hay que dejar de indignarnos. Porque si no nos volvemos una sociedad muy apática, indolente. Y nos hemos tardado mucho en reaccionar. No sé por qué todavía no nos sentimos con ese ímpetu o con ese pervor de salir a las calles, ir a la embajada de Estados Unidos. Yo convoqué incluso por las redes. Me dijo, no, señor, hay que respetar las elecciones de cada país. Bueno, contestaban unas cosas totalmente inauditas, como les decía. Pero el país más afectado y el que está... Es el nuestro. Es el nuestro. Claro. Y no sé por qué no teníamos esa reacción que era tan natural en un pueblo democrático, en una sociedad informada. Entonces yo creo que en ese sentido, Dolores, todavía nos falta mucho como sociedad civil, como democracia. Todavía nos falta mucho porque yo decía, bueno, que salgan los intelectuales, los artistas. ¿De acuerdo? ¿Faltan liderazgos? Liderazgos. Eso es lo que falta. Sin embargo, la de Estados Unidos, un día después de la toma de protesta de Trump, no hubo un personaje en sí que convocara. No, no hubo un personaje. Sino fueron miles de convocantes. Fue espontáneo. Fue espontáneo. Fue espontáneo. ¿No? Y aquí en la última marcha, fíjese, yo sí creo que... Fue una tristeza lo que ocurrió aquí en México. Ay, sí, porque era bastante... ¿Hace qué? ¿15 días? Hace aproximadamente como 15 días yo no pude ir por la siena. Pero leí las crónicas y yo no sé, yo creo que hubo muchas cabezas que no se podían de acuerdo. Entre Televisa y en fin. Entonces como que se diluyó, se diluyó, se contaminó y fue una pena, ¿no? Y eso reflejó, Guadalupe, la polarización que estamos viviendo también como sociedad. Claro, claro que es un reflejo, claro que sí. Y porque por un lado hay mucho enojo, mucho enojo, y bueno, están los maestros, están los gasolinazos. Lo que pasa es que todavía no tomamos conciencia, no nos ha tocado tan de cerca las consecuencias que vamos a padecer. Todavía lo estamos viendo muy lejano, Trump, no lo agradecemos. Como que no me va a tocar a mí. Sí, no me va a tocar a mí. O sea, ese es un problema del presidente Peña, pero a mí y el ciudadano... Exacto, y las fronteras y las ciudades fronterizas. Claro. Y los mexicanos que están allá. Claro, ¿para qué se fueron? Pero nos va a afectar económicamente hablando, nuestros productos, nuestros... La mano de obra, nuestros compatriotas que están allá trabajando desde hace años, sin papeles, cómo se sienten amedazados, ¿no? No, qué verdad, estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre y confrontación. Pero también valdría la pena, en este momento, dado el fracaso que tuvo esta marcha convocada aquí en la Ciudad de México, el hecho de que tampoco son referentes ya los liderazgos políticos. No, no, tendríamos que tener... Me acuerdo cuando se dio este movimiento de jóvenes, yo soy 138, ¿no? Sí, 132, ¿no? Sí, 132. Y yo participé, yo ahí estaba yo, en la avenida Chapultepec y todo. Y se dio de una forma increíble, habría que haberlo canalizado en algo más. Pero luego, luego se diluyó. Pero no se dio espontáneamente. Entonces, por ejemplo, en 68, cuando salió todos los estudiantes, los profesionistas, todos estaban ahí en la calle, era cerca de un millón de personas. Y el movimiento del 68 generó líderes. Claro. Y no fueron los líderes los que generaron el movimiento. Me parece que eso es lo que ha faltado en este tiempo. Aquí ha faltado liderazgo. Ha faltado liderazgo desde el gobierno. Yo los veo abrumados a los del gobierno. Se ha hecho chiquito el gobierno. Y ante esta amenaza, ese muro que es monstruoso, que ya se está hablando cada vez más de este acto tan arbitrario. Las Naciones Unidas, hoy leía, estaba leyendo en la mañana, que ya hay cada vez más de estas. Y luego, otra cosa que comprobamos, Dolores, que también fue doloroso, que no muchos países salieron a apoyarnos. Fíjense, América Latina y América Central, yo creo que nos han vivido muy lejanos. Les hemos dado la espalda. Durante años hemos visto hacia el norte. Y no hemos visto hacia Sudamérica y Latinoamérica. Es decir, no nos sentimos latinoamericanos. Cuando somos el país, podríamos decir, líder de Latinoamérica. Teníamos eso. Teníamos eso. Porque todavía en la época de Echeverría, que hicimos muchos chilenos y políticos exiliados. Claro, por supuesto. Pero no nos sentimos orgullosos como latinoamericanos, sintiéndonos parte de Latinoamérica. Y yo creo que se nos pasó, nos pasaron la factura. Nos pasaron la factura. Porque, bueno, creo que Brasil o Colombia fue quien dijo. Ricardo Lagos en un momento dado también. Hizo un pronunciamiento. A manera personal. Con respecto a Peña Nieto. Pero no salir y protestar y organizar movimientos y comités. Y eso también me ha dolido. Y también, por ahí leí una declaración de una funcionaria de OEA que decía, bueno, finalmente México tampoco nos pidió ayuda. También. Estamos solos en ese sentido. Nos sentimos solos. Y es un sentimiento muy triste. Porque si no hay liderazgo en nuestro país y no tenemos esa respuesta respecto a los demás hermanos latinoamericanos. ¡Ah, caramba! Sobre todo en estos momentos de tantas amenazas. Yo creo que esto nos debe servir, dice Lorenzo Meyer, que siempre es muy optimista, gran historiador mexicano y periodista. Que esto nos va a ayudar a renovarnos. Que gracias a Trump vamos a renacer casi casi, incluso con nuestra constitución y demás. Porque tenemos que revisar muchas cosas. Pues ojalá que así sea. Retomemos un poco los temas que usted ha abordado en sus libros. En el caso de esta serie de libros que empezó con Las Yeguas Finas. Habla usted de desintegración familiar. Habla de sexualidad, de violencia, del engaño, de las apariencias. Sin embargo, son temas de hoy en una sociedad mexicana que también está viviendo una transición. Sí, fíjense que sí, absolutamente Dolores. Porque la sociedad mexicana es una sociedad muy conservadora. Ha estado la iglesia siempre muy presente entre nosotros. Ahora han perdido sus ingreses. Ya no son tan, ya no tienen tanto poder como solía tenerlo. Sin embargo, sí somos una, sí pertenecemos a una sociedad conservadora. Entonces, se presta a esta sociedad conservadora a ser un poco represiva. A que la mujer no tiene mucho campo de acción, como no tuvo durante tantos años. Por ejemplo, en lo que se refiere a la iglesia, incluso en los colegios, los libros de catecismo, los libros de ciencias, de la falta de preparación para las niñas, de hablarles de una manera natural, abierta. Bueno, en ese sentido, México ha sido, ha estado muy, ¿cómo le puedo decir? Como ha sido todo muy despacio. Demasiado despacio. Demasiado despacio, demasiado despacio. Entonces, claro, cuando yo me refiero, sobre todo, a sociedades más bien de estos empresarios poderosos, o de estos ricos mexicanos que piensan en sus propios intereses y que son muy, que tienen la doble moral, ¿no? Y que viven gracias a la imagen, al que dirán y estas nuevas generaciones que han surgido con los virreyes y, ¿no? Y las ladies. Y las ladies, y las ladies, son producto de un dinero muy fácil, ¿no? Antes se hacía en México el dinero cada seis años, ¿no? Se llamaba y todo. Cada seis años había nuevas fortunas. Y ahora yo digo que es cada vez más rápido, porque... ¿Cada medio sexenio o qué? Pues casi, medio sexenio. Yo diría que cada medio sexenio. Entonces, son sociedades muy racistas, clasistas. Y fíjense, todo es por la desigualdad, Dolores. De verdad, nuestros graves problemas sociales se deben a la desigualdad. Pero son temas que va, está usted abordando en una serie de libros que van evolucionando con la época. Empecé en 82, que comencé a describir a esta alta burguesía mexicana, los sacadólares, ¿se acuerdan de esa época? Los sacadólares, sí, claro. Los famosos sacadólares. Estos mexicanos, malos mexicanos, nada interesados en la problemática de su país, nada más viendo sus intereses. Y decíamos, Iván, que era la primera generación de norteamericanos nacidos en México, ¿no? Estamos hablando de los ochentas. Y sí es cierto, porque estábamos muy deslumbrados con el American Dream o el American Way of Life. Y porque ahora con la globalización, ahora con el NAFTA, que no sabemos si lo van a cerrar o no lo van a cerrar todavía. Pero, en fin, como que nuestra identidad se fue diluyendo. Diluyendo. ¿Me entiendes? Entonces, yo me refiero a estos mexicanos que sacan el dinero, que no les importan las evaluaciones, que huyen, o que están muy cercanos al poder. Siempre, tanto al poder le conviene estar cercano a estos empresarios como a los empresarios al poder. Entonces, se cuidan entre ellos las espaldas, ¿no? Estamos hablando de grandes consorcios y eso ha dañado mucho al país, porque ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos más desigualdad que antes y eso provoca mucha ira, mucha frustración, mucho desempleo, mucha falta de esperanzas. Entonces, tenemos que revisar muchas cosas, lo que se refiere a la pirámide socialmente hablando. Y de justicia. Y de justicia, ¿no? Y de justicia. Y la corrupción que ha perdiado en todos los sentidos. Claro, y que se llegan a hechos inverosímeles o poco creíbles, como encontrarte un diario de una ex primera dama, donde hay una frase escrita n cantidad de veces, si merezco abundancia. Sí merezco abundancia, imagínese nada más, qué terrible de un país tan pobre. Qué patético. Sí merezco abundancia, muy patético. Pero además, ¿cuántas veces escrita? Sí, para convencerse. Para convencerse de tolerar lo que se estaba haciendo. Exactamente. Sí merezco abundancia y es una chica joven, porque aquí estamos hablando de un matrimonio joven. Sí. Totalmente desprestigiado, totalmente ya, bueno, señalado, que todavía no aparece, que el otro día Dolores perdí mi celular y apareció en un estacionamiento de Miami. ¿El celular de usted? Sí, lo encontré gracias a la aplicación que tengo y me lo regresaron. Se lo regalé a mi hija. ¿Cómo es posible que no encuentre nada de arte si yo encontré mi celular en un estacionamiento de Miami? Y apareció, me mandaron la fotografía. Bueno, la misma, es esta cosa que usted busca. La aplicación. La aplicación, ahí aparece. Y dos semanas después yo ya tenía mi teléfono. Pues hay que regalarles aplicación a quienes buscan a Duarte. Yo creo que sí. Yo les voy a facilitar. ¿Por qué no se las facilita usted? Fíjense que sí, porque también puede estar en un estacionamiento de Miami. Probablemente. ¿Verdad? Perdido por él. A ver, ¿por qué no han pescado a Duarte? ¿Por qué? Porque tiene ahí pues muchas cosas que ocultar o cosas que decir. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención. Y es lo que le duele al mexicano común, ¿no? Claro, claro, claro. Y que trasciende. Porque ahora, imagínese con las redes sociales, con CNN, luego pasa el país, en las primeras planas del país, bueno, no hay día en que no hable de un acto de violencia en nuestro país, como esos dos, once muertos. Ayer en Veracruz. En Veracruz. Así es. Entonces, es diario. Guadalupe, la frase, el país que quiero es, ¿con qué la evoca? ¿Con qué la completaría? El país que quiero honrado. Ay, sí, el país que quiero honesto, con todo lo que implica ser honesto, ¿no? Políticamente hablando, o no, desde luego materialmente. El país que quiero, del que me quiero de orgullecer. Guadalupe, la vimos hace un par de años en las boletas, ya se acerca el 2018. ¿Esa etapa en su trayectoria terminó o podríamos verla de nuevo? ¿En dónde? En las boletas electorales. No, fue hace más tiempo. La boleta electoral fue, uy, fue en el 2004. Es correcto. Fíjese, fue en el 2004. No, ahora sí, como dicen los niños, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Cruz y raya? Sí, sí, sí. Sí, no fue, para mí no fue una buena experiencia, vitalmente sí, muy enriquecedora, pero no fui buena candidata en lo absoluto y no tengo el estómago para la política. Y ya que estamos hablando del 2018, ¿cómo visualiza el año electoral un año de millennials, tal vez, dando triunfos sorprendentes, sorpresivos, un año electoral en donde las mujeres vamos a tener un papel protagónico, no solamente en materia de aparecer por primera vez en mucho tiempo equitativamente en las urnas, es decir, ahora los partidos políticos tendrán que designar 50 y 50. Así es. Ya no más juanitas, ya no más juanitas, entonces eso también puede ser un atractivo adicional para que las mujeres mexicanas votantes se puedan hacer presente de manera mayoritaria en las urnas. Y que tal vez que muchas participen. Es correcto, ¿o será el año en donde por esta situación y esta mentalidad a la que nos hemos referido en alguna parte de la entrevista sigan ganando los mismos? Sigan ganando los mismos. Es una muy buena pregunta, Dolores. Yo creo que va a ser un año electoral muy distinto a los que hemos visto a lo largo de tantos años, porque va a haber cambios necesariamente, bueno, las coaliciones. Tal vez nos vamos a encontrar ahora con esta posibilidad de la segunda vuelta, que no estaría mal, Dolores, porque de lo contrario vamos a volver a repetir que vivimos hace seis años. Triunfos de 35%. Exactamente. Bueno, es que se puede ganar con muy poquito, con un 30, ¿no? 30, 35. 35%. Entonces, si hay una segunda vuelta, tal vez nos quede, hay más certeza con quién ganó. Y se asume el poder con mucha autoridad política. Claro, claro, con mucha más autoridad política. Nos vamos a encontrar tal vez con candidatos independientes. Tenemos, bueno, desde Denise Dresser, Ferris de Conn, Jorge Castañeda. Álvarez de Icaza. Álvarez de Castillo ahora. No, de Icaza. Álvarez de Icaza. Perdón, Álvarez de Icaza. Exactamente, Álvarez de Icaza. Va a haber coaliciones sorprendentes. ¿Cómo va a quedar Morena frente al PRI o Morena frente al PAN? Porque siempre quedan dos candidatos, ¿no? Entonces, va a ser interesante. Yo creo que va a ser interesante según los candidatos. Yo creo que aquí el secreto van a ser los candidatos, ya no los partidos. Siempre se ha dicho que se vota por el candidato, por el personaje, no tanto por los partidos. El año próximo puede ser hecho una realidad más... Yo creo que nos va a quedar más claro. También va a haber abstencionismo, que es otra manera de votar, es una opción. En fin, va a haber muchas formas, muchas versiones de este voto ciudadano, porque vamos a tener que votar también por nuestro gobierno aquí, en la ciudad más grande del mundo. Yo creo que se van a lanzar dos mujeres. Estamos viendo ya, interesantes, dos mujeres candidatas en el Estado de México, que siempre ha sido el PRI, ¿verdad? Que siempre ha ganado el PRI, junto con Hidalgo, yo creo que de los pocos estados. Tabasco era uno de ellos también, pero bueno, afortunadamente. Su amigo Arturo Núñez rompió la jeta. Qué bueno, nos dio tanto gusto. Dios mío, para mí fue una fiesta cuando me enteré de su triunfo. Así es que va a ser interesantísimo ese... ¿Qué puede pasar de aquí al 2018? Pues muchas cosas, ¿no? Nada está escrito. Nada está escrito, y menos ahora con esa amenaza de Trump. ¿Quién le va a hablar duro y directo a Trump? En fin, son muchas cosas que se van a decidir. Para el momento de votar, la gente en México tendrá que tener muy en cuenta eso, justamente, que el próximo presidente tendrá que lidiar con Trump. Porque él ya está en campaña. Y le va a tocar. Y le puede tocar ocho años. Claro, y por lo menos le va a tocar tres años. Tres años, le va a tocar tres años. Tres o dos años. Tres o dos años. Bueno, son cuatro, tres años. Entonces, van a ser muy interesantes. A lo mejor Duarte ya va a estar en la cárcel. ¿Usted cree? Pues es que tiene que... Bueno, es que tiene que... El PRI tampoco puede lanzarse así, porque todos los... Las gasolinas habrán bajado. Los gasolinazos. Pero todos los partidos están muy divididos, muy afectados. Todos, todos, todos. Van a necesitar coaliciones. Y vamos a ver cómo va a actuar Andrés Manuel López Obrador. También. ¿Verdad? Tenemos que ver eso de cerca. Probablemente se haya equivocado cuando dijo que no quería nada con la izquierda. Exactamente. Exactamente. Sí, que dijo que para nada no. Pero lo que pasa es que se están yendo con él de una forma muy natural, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver si hay esta segunda vuelta. Va a ser muy interesante. En esta parte final de la entrevista, Guadalupe, hablemos un poco de la vena literaria. ¿Cómo descubre usted que quería ser escritora? Bueno, yo lo descubro de la manera más azorosa, con cartas. Te encanta el género pistolar. Muy joven me fui a estudiar en el extranjero y le escribía a mis amigas. Y mis amigas, una de ellas sobre todo, decía, oye, dicen mis papás que me escribas más seguido porque leemos tus cartas los domingos. Bueno, nunca me lo hubiera dicho y me compré mi libro de sinónimos. Ya cuidaba mis frases, me quería poner poética del pronto y bueno. Se compró su diccionario de la Real Academia Española. Exactamente, me compré mi diccionario de la Real Academia Española. Pero, este, y disfrutaba mucho. Disfrutaba mucho y hasta la fecha a mí me encanta todo lo que son cartas y no cartas. Pero ahora las manda por correo electrónico. Ahora las manda por correo electrónico, o 140 palabras. Así descubrí mi vocación. Nunca estudié letras, soy autodidacta. Estuve en el taller de la Edad Podiatosca que quiero profundamente, casi dos años. Y bueno, ahora sí que la Universidad de la Vida, Dolores, yo sí creo en la Universidad de la Vida. Espero doctorarme un día. Todavía me falta mucho. Pero, este, bueno, pues ya yo casi escribo, le puedo decir que las 24 horas del día. Porque no lo hago físicamente, pero estoy, ya, a veces mis hijos me dicen, ¿en qué párrafo vas, mamá? Oye, Guadalupe, ¿y de qué mujeres mexicanas tiene ganas usted de escribir una biografía próxima o una novela? A mí me gustaría mucho, ya se escribió de Antonieta Remas Mercado, pero a mí me encanta el personaje. La época, que sea, hubiera sido la pareja de... Compartimos el gusto, lo sabes. Me encanta Antonieta Remas Mercado. Bueno, bueno, ¿de quién más me gustaría escribir? Bueno, de Rosario Castellano se ha escrito muchísimo. También me llama mucho la atención su inteligencia, su capacidad poética. De otras mujeres mexicanas, bueno, ya escribí sobre la mariscala, que es la, esta Josefa, no Josefa Ortiz de Domingo, la Josefa de Azcárate, que se casó con el mariscal francés. Todo un personaje, también, todo un personaje. O sea, hay tantas mujeres mexicanas que merecen que se le retome su vida, ¿no? Bueno, desde artista, me acuerdo que Carlos Montsiváis me decía, ¿por qué no escribes sobre Katy Jurado? Ay, le digo, si ya voy a escribir, te prometo, la voy a buscar, bueno, desafortunadamente se murió, ¿no? Pero era un personaje. Dolores del Río. Dolores del Río. Dolores del Río. Excelente cuadro. Ahí sigue, que está aquí de Fito Vest. Y bueno, pues, me encantaría escribir tanto, fue la sobranita por la tosca. Me parece un buen personaje. Para terminar la entrevista, Guadalupe, hablaba usted de que ahora o lo piensa o lo escribe en 140 caracteres. Esta es una realidad. Los jóvenes están muy pegados al tema del internet, del Twitter, en fin. Y muy desapegados a los libros. Es cierto, pero le decíamos, es que era un mito ese que no leíamos los mexicanos, que no es cierto que él tenía sus propias estadísticas. Yo creo que ahora hay tantos recursos, hay tantos medios por los cuales uno se puede informar, puede uno acceder a tantos mundos gracias al internet, que yo creo que los jóvenes, naturalmente, yo veo a mis nietos, naturalmente se meten al internet y buscan sus propios intereses. Tal vez, no sé, una película o una serie. Un empujoncito de los papás también ayuda. Sí, todo por todo. Desde luego, si hay que crear el hábito de la lectura, hay que comenzar desde muy niños. Y si los niños no ven a sus padres con libros, pues va a ser muy difícil, ¿no? Pues le agradezco mucho esta entrevista. Ay, no, 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 muchas gracias. ¿Qué mensaje le deja usted a los tabasqueños que la están viendo a través de televisión tabasqueña? Se me hace que es un estado tan entrañable por tantos aspectos, ¿no? El agua. No, pues, ¿qué les dejo? El agua, Pellicer. El Pellicer, el agua. Esperanza Iris. Esperanza Iris. Gorostiza. Gorostiza. José Carlos Becerra. No, imagínense qué personajes. Así es. No, este, para mí. Pino Suárez. Pino Suárez, imagínense. Pino Suárez. Es un estado muy rico de tantas banderas, ¿no? Este, pero que también ha pasado por muchas cosas. Por muchas cosas ha padecido, ¿verdad? Este, Tabasco. Pero los tabasqueños son muy aguantadores, ¿no? Tienen, este, son muy guerreros. Sí. Y las mujeres, yo le tengo una gran admiración a las mujeres tabasqueñas. Así como usted, Dolores. O sea, sí, voy a guerrillas muy fuertes. Pues muchas gracias. Gracias, Dolores. Y muchas gracias por recibirnos en su casa. Ay, esta es su casa. Muchísimas gracias. Amigos de Televisión Tabasqueña, esperamos que haya disfrutado tanto como yo esta entrevista. Muy buenas noches. Soy Dolores Gutiérrez Zurita. Me despido. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó. ¡Súpera. 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 ¡Súpera! ¡Súpera!